si creí no me digas que por qué crees que todavía la prefiero dios mío chico le faltó este palo le faltó estos tres todavía le cae mi dedo dale le cae mi dedo le cae mi dedo muerda 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 yo creo que le cae mi mama es que ese es el reto tenerlo ahí hay que no votar la gran puñada su merienda a ver qué va a comer al agua hay cerca aquí aquí está el hoyo vaya quienes son los primeros ya no me encienden ahí en el hoyo abrí abrí hoy en el hoyo dale tractor dale tractor cueva cusuto ay señor por qué no me mandaste un hermanito no está bien está bien está bien está bien está bien está bien no 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 tractor gasolina 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 otro tractor otro otro papá tirase 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 gasolina dale chuga le voy a conectar ahí para el otro para el otro no hay quien pasa busque no si que la cosa es abrir deje pasar los tractores por favor deje 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 van 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 la mochila la mochila se ha trabado espérate espérate el tico llevaba con tu mochila salte agachate va que huele como la planta de huevo ajá ese es como chiquillito va eso no tractor ya tampoco destruya no tractor ya tractor no de instructores ajá exacto calmado calmado y así lo iba a hacer berremachado la mochila la tiene todo medida chiquilín mire ahí se sirven para algo extractores si sirven los tractores para algo por lo menos por lo menos para algo para eso ay dios todavía te dijo la Nayeli la mochila 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 ayayay машa ya llegaron aquellos al río si sirven de algo los tractores imagina los tractores nosotros aquí con miedo y los tractores pasaron aquí pelados, hija. Sí, y mire, ve, montando chines. El tractor le trabaja recto. Sí, son buenos el tractor, ya viste. Mira, qué palo, botaron cama. Sí. Sin andar usando machete ni nada, de nada. Mándalos a chapear a ellos porque hay una vida más. Pero es que sin chapear así, a tracturarse día. ¿Pues bien después que los mande a ellos? Por eso, pero a tracturarse día. Mire cómo dejaron todo, ve. Ah, no, hombre. No lleva todo el año, no termina. ¿Quién? Imagínense a la cama y les dijera a usted, vayan a... ¿Pero qué cree que el otro ya desesperado es la picación del zacate? No, yo me la ve. Viejo, viejo. Pero con estos John Dill le dijo que vamos a quedar en ningún lado. Ah, no, sí. Imagínense que usted les dijera a los bichos, vayan a destruirme la huerta. ¡No, imagínense botazón por todo el mundo! 10 segundos, viejo, ya está acabado. Peor que los tucos que llegaron la primera vez. Vénete a 10 segundos. Vénete a mediodía y hasta el año. Primer parada. Primer parada. Y no me digas que aquí arribita de la llorona vinimos a salir tanto que caminamos una hora y media. Sí. Vámonos. Regresamos. Regresamos, abrimos de aquí. ¿Qué recto? Ahora vamos y salimos por la llorona. ¿La llorona fue la de chilete? Por la de chilete. No, la llorona. Y ahí empezamos. ¿Para abajo? Pero nos vamos por aquí arriba. ¿Para pescar? Sí, lo vamos por toda la caminadora para arriba, recto. ¿Cómo, pues? Nada. Nada. Que desperdiciamos una hora y media, entonces devolvámonos y vamos a salir ahí. Ahí, pues, vaya, donde iba madre. Viejo. Pero estuvo bien chiva la aventura del otro toro. Y nos subimos por el camino que está por allá y nos volvemos a meter allá. Ya me entendió. No, no entendí nada. Me volvamos por el agua, ahí vamos pescando. Ahí hemos abierto una salsa nosotros, pues. No, porque tiene un camino colorido, güey. Yo quiero pescar. Si yo arrascado, güey. Para bajar ahí al palo. Yo quiero pescar, pero no puedo. Yo tengo piel de dragón, a mí no me rayan ni me trajo nada. Mazda, Mazda. Y descanso. Yo tengo piel de Komodo. ¿Cómo eso? Acomodado, güey. Acomodado. No, no, no. Viejo, yo tengo piel de elefante. ¿Cómo? Aguadale. Aguadale. De elefante ya anciano. Ancestral. Viejo, miren. Tundo. No, ahorita aquí tienen... Yo tengo piel de Kuzuco. ¿Qué? ¿Cómo? Impenetrable. Yo también arrugada. Y vieja. Y arrugada. Pero impenetrable. ¿Dónde? Impenetrable no le creo. ¿A dónde? Ah, aquí en esta vega. Antes aquí veníamos, pero como bien en Peña. Sí cuesta. ¿Y la historia que hicieron de Kulebra? Cierto, cierto, cierto. Lo estamos esperando. Aquí le cuenten. A mí me gusta. Mientras comemos, cuentan la historia. ¡Uh! Ahorita es la primera parada. No, no, no. Si quieren que yo les cuente una historia de Kulebra. Porque mi abuelo lo contó. Bueno, para la poza. Porque ahí ya acaba. No, no, no. Es que aquí ya estábamos en la primera parada, papá. Ahí es donde dice Echuga. Sí. Se toma cueva. Por bajo. Pero en la poza. Adentro. Ahí se metía. 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 Antes habían echado cercos, viejo. Ajá. Recuerda los cercos que allá por el puerto hay uno que está recto. Solo de parte. Sí, sí, sí. De esos, de... De... De chapate. Vaya. Entonces, cuando el ganado lo metían en esta área de aquí. Ellos se venían hasta acá. Hasta este lado. Entonces, según dicen que la Kulebra esa agarraba chivos tiernos, pequeños. Y se los comía. Don Alonso la llevó varias veces. Ahí en Jaborno. Como ahí es camino. Sí. Sí, llora como un niño. Nunca la mataron. Era grande, pues. Era serpiente, llora como niño. Como niño? Sí, llora como niño. Me he infectado a Don Alonso. De repente no tienen acuerdo a buscar él. La vio bien. Dicen que las dos veces... Es que esa es especial, va Chugar. Sí, va a empezar. Es que... Es que... Es que es una leyenda, chicos. Es una leyenda. Con mi abuelo Simión andaba a bolos. Una vez lo quería comer. Ajá. Lo quería comer. Con los dientes y todo. Lo quería tragar. Y el abuelo Simión a la Kulebra o la Kulebra. La Kulebra, mi abuelo Simión. Yo creo que el abuelo Simión quería tragar a la Kulebra. Imagínense cómo cambian los tiempos, va. Porque el abuelo Simión le quería comer la Kulebra. Y ahora el nieto se come la Kulebra. Cambian los papeles y mazacuata. Ajá. Que nietos de allá. Ah, pues por eso no estaba Don Pey. La Kulebra. Quizás el abuelo Simión echó una cagada ahí y se murió la Kulebra. No. Hay un árbol. Eran tóxicas. Esa es la Kulebra es cierto. Esa es la Kulebra es cierto. Pero cuéntenla bien, pues. Don Chemita, el que murió ahí de Quebracho. Como él tenía sandillera de ahí donde andaban durando los espotes. Al otro terreno. Él hacía sandillera ahí. Varias veces la llevó a ser enrollada aquí. Pero era grande. Pero por qué no la mataban si normalmente aquí lo que hacen cuando encuentran una Kulebra? Esa es la Kulebra. No, 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 no. No, 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 no. Pero miedo también. Yo me iba a matarte. No tenía miedo. No tenía miedo. Olmigada. Ve que se enculó. La Kulebra es bastante. Tenía cuernos. Tenía hasta cuernos. Ah. Ah. Entonces la mujer se lo había bajado. No. ¿Sabes? Ah, pues me había visto a mí. ¿A cuál posición le tengo miedo? No, con una brujería dormía la mazacuata esa. ¿Es cierto? La Jenny dice que dormía la mazacuata. Ajá. ¿Sabes cuál posición le tengo miedo? Yo no la duermo. ¿A cuál? Una posición que estaba bajando de esta. A la otra bajito. A la que... A esa posición le tengo miedo. Ah, allí también hay Kulebra. Allí no sé si yo soñé un día. Pero ya era una tamaga grandota que vivía. ¿A dónde está? Tenía... Tenía cachos. No sé si yo soñé o me dijeron. Pero a esa posición siempre le he tenido miedo. Jamás. La diferencia es que yo no duermo en las mazacuatas. Yo las despierto. Ajá. Yo me levanto. Aquí para arriba vamos a encontrar una. Les ha de cantar el tururú. Ahorita como hay llovido, ahorita han salido las Kulebras. En la rama del sol. Vamos a encontrar una. Espero que la doy más. Ah, pero las que se llama Mejuquilla. También y mazacuata. No, ahí para arriba vamos a encontrar una. Una vez me peleé con una Mejuquilla. Una vez me peleé con mi vecina. Muchísima. Bueno, estamos a la hora hebreo. Estamos hablando de Kulebras hija. No voy a hablar. Achí. Achí, chiquilina. ¿A qué hora vas a sacar la, 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 la... ¡Uy! 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 ¡Ay, Puchi! ¡Ay, Puchi! Traiganse que sean impermeables, ¿ok? ¿El qué? ¿El qué? Las mochilas. ¡Cama! ¡Pobretones! ¡Miren ahora que nos regalan! ¡Miren! 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 ¿Qué miro? ¡Qué miro? ¡Nacimiento de dos de los tíos, ve! ¡Gemelos! ¡Porque vean que hasta las matas de mil paisas! ¡También hay gemelos ahí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Uno! ¡Y dos ven! ¡Chacho! ¡Gemelos no! ¡Pues eso para gemelos no! ¡Pues eso para gemelos! ¡Pues eso para gemelos! ¡No! ¡Pero no son gemelos! ¡Pues eso para gemelos! ¡Pues eso para gemelos! ¡Me da miedo a mí! ¿Sabes por qué me da miedo? ¿Por qué? Porque mi abuelita de Estados Unidos y mi madre. Ya dije, no, coma como algo, padre. Dos, por favor. Y mis tías, me han dicho, mire pues. No, 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 Clara, cada quien iba a traer su propia comida, dijimos. Entonces, mire pues, por su culpa me quedé sin desayunar. Yo me gané uno de esos. No. Yo también, la que el... La Dey, si nomás se ha ganado, si quiere ella. Y yo, ¿qué le recaté el reino? Yo aquí, yo... Ajá. ¿Qué le fue la gente? Yo sí, usted. A mí sí me debe uno, porque yo había ganado uno. Ah, sí, ellos no, a veces no pueden. A mí sí me debe. Sí, vean, vean, vean. ¿Querés uno de verdad, Bessy? Tienes desayuno, camarada. No hay desayuno. Sí. Es pan de desayuno y huevo de desayuno. ¿Querés uno? Comida. Comida al desayuno. ¿Alejandrita? Ah, no. Ah, vaya. Yo sí. Bonita, bonita. Yo sí voy. Pero no le doy, pero no le doy. Pero usted me quiere decir el desayuno, yo me doy. Yo sí me merezco uno, porque yo los dos que había agarrado, yo no me desayuno. Cama, ahora ando en modo... Está bueno, va. Sí, 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 sí. ¡Aquí va!